¡Hola amigos! Estamos en el distrito de Ate y vamos a sorprender con una locura de amor a nuestro amigo Moisés. ¡Síganos! Ya casi es las 12 de la noche y es su cumpleaños, así que vamos a hacer esta locura de amor de parte de Alejandra para su amor, Moisés. ¡Síganos, síganos! El Rey David para los muchachos lindos se las cantamos así, despierta, Moisés, despierta, mira, que ya amaneció, ya los pobre carillos cantan, la luna ya se metió. ¡Hola! Moisés, ¿cómo estás? Discúlpame que te despierte, Moisés, pero esta locura de amor viene de parte de tu amada Alejandra. Voy a entrar, voy a entrar, discúlpeme, ah, discúlpeme. Por favor, déjame a tus imágenes. Mi querido Moisés, feliz cumpleaños, ya estás a puertas de tu cumpleaños, por favor. Está un poco dormido, Moisés, despierta, despierta, despierta. Pues, Moisés, soy el corazón de locuras de amor, y esta locura de amor viene desde muy lejos. La luna Alejandra te la ha mandado, quiere coronarte como el rey del día de hoy, por su cumpleaños, que ya va a ser el de tu cumpleaños. ¡Ahí estás, Moisés! Nuestra querida Alejandra te ha mandado todos estos globos de cumpleaños, por favor, sosténgame, asistente, gracias. Y además, te ha mandado este regalo especial para ti, el que te quiere con todo tu corazón. ¡Qué linda! Pero esta locura de amor no acaba aquí. Alejandra te quiere decir algo muy especial, así que toma mucha atención, por favor, ponga en la música de fondo que Alejandra ha mandado para nuestro querido Moisés. ¡Ay, qué lindo! ¡Cómo un cuchillo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Alejandra, es una romántica perdida! ¡Qué lindo! Ella te quiere decir lo siguiente, Moisés. Desde el momento que nuestras miradas se cruzaron, toda nuestra vida cambió. A tu lado, he descubierto lo que es el amor. Hoy, en este día tan especial para ti, quiero decirte que eres el rey de mi corazón. Que Dios te bendiga, amor. Te amo. ¡Feliz cumpleaños, Alejandra! ¡Ay, qué linda! ¡Eso! Uy, después me voy a barrer. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Moisés, ¿cómo te sientes con esta locura de amor por tu cumpleaños? ¿Te la esperabas? Sí, sí. ¿No? ¿Te gustó la locura de amor de Alejandra? ¡Ay, qué lindo, Moisés! Moisés, déjame decirte que tengas un feliz cumpleaños. Y con los cómplices que han venido aquí, por favor, cómplices, pasen, pasen. Ahí está. ¡Cómplices, pasen, pasen! Porque vamos a cantar el Happy Birthday to you. Ya me he dicho que no me puedo ir sin cantarlo, ¿ah? A la una, a las dos y a las tres. Me ayudará Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Moisés. Happy Birthday to you. ¡Qué la cosa es linda, mi querido Moisés! Esa locura de amor viene gracias a la bella Alejandra. ¿Qué te parece si nos tomamos una foto para que darte al recuerdo y que luego Alejandra la veas? Como cuchillo y la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Y puisse Que te come Que te doy flames Gracias.